Hola mis amigos de YouTube, te voy a decir 6 signos de que eres adicta al amor. ¿Eres adicta al amor? ¿Te ha hecho esta pregunta? Seguro que más de una vez tú lo has preguntado. Lo más raro de todo es que la adición al amor es similar a cualquier otra. Cada vez necesitas más y más para que te produzca el mismo efecto y todo termina en un vacío que es muy difícil de llenar. ¿Estás dudando ahora? ¿Quieres saber si eres adicta al amor o solo enamorizada? Entonces lee lo siguiente. Seguro que te dará una idea de lo que te está pasando. Número 1. ¿Te confundes con facilidad? Si eres adicta al amor, confundes, como dirás, experiencias sexuales con un nuevo amor romántico, seguro que te pasa muy seguido y las personas no te duran tanto como quisieras. ¿Verdad? Esto te lleva a tener un deseo constante de encontrar la relación romántica perfecta. Que nunca hayas a pensar de tus esfuerzos. Número 2. ¿Tienes mucho miedo a que la otra persona no sea feliz contigo? Por eso buscas complacerlo de cualquier manera. Y esto a veces puede molestar al otro. A su vez te produce un sentimiento de desesperación y soledad horrible. Cuando no tienes a un hombre a tu lado sin pensar que lo que haces contribuye a que tus relaciones nunca duren. Número 3. ¿Te cuesta mantener relaciones íntimas con una sola persona? Cuando la emoción del primer encuentro sexual se esfuma, enseguida te abures y buscas el placer en otro lado. Número 4. ¿Eliges malas parejas? Sueles tener relaciones donde las parejas son abusivas ya sea en la parte física como en la verbal. Además buscas hombres que siempre necesitan una gran cantidad de cuidados. Pero que no se preocupan por ti en lo más mínimo. Esto hace que termines involucrante en cosas que nunca harás de no ser que estés en una relación de este tipo. Nunca sabes cómo lo haces. Pero siempre termina en brazos de esos tipos. A pesar de prometerte una y otra vez, en la próxima elegirás mejor. Número 5. Busca alternativa al sexo. No solo buscas pareja. Si eres adicta al amor, buscarás el sexo con cualquier persona y usarás la masturbación compulsiva o la pornografía para reemplazarla a ausencia de una pareja. Número 6. Perdiste muchas cosas. La adicción al amor y al sexo te llevó a perder muchas cosas en tu vida, en tu familia, tu carrera, inclusive tu trabajo. Debido a la intensa busca de una relación romántica o sexual. Espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal. Comparte este video por las redes sociales. E ya está nos acuerdes простos manos. C Difteras y listening. Justin fderas yle a clientes yle a alguien. No entrando las redes sociales. Todosường. Sonidos. Eliceps que必an.